Francia ya tiene nuevo gobierno. El cuarto de François Hollande desde que tomó posesión de su cargo en mayo de 2012. Esta tarde han dado los nombres de los ministros. Manuel Valls vuelve a estar a la cabeza. Y aunque hay una mayoría de ministros que siguen con sus carteras, se han quitado del medio a los tres críticos. Xavier Madariega. Es lo que han traído más de 30 horas de rediseño de gobierno. Manuel Valls las ha utilizado para librarse de los díscolos. Y de entre los sustitutos destaca uno, el que han puesto al frente del Ministerio de Economía. Que recuerden, es precisamente el epicentro de toda esta crisis de gobierno. Se trata de Manuel Macro, la sorpresa del día sin duda, pero con la que el presidente manda un claro mensaje a la izquierda del Partido Socialista. Porque al elegido, los analistas lo sitúan a la derecha del socialismo francés. El resto de ministros, la mayoría, mantienen su cargo. Eso sí, han tenido que pasar la prueba de la verdad. ¿Aceptas o no las políticas de Hollande? Es lo que les han preguntado. Y si han respondido que no, directamente se han ido fuera. Así es que tras este toque de atención que han dado a los recortes varios de los ministros, Valls y Hollande parece que se aferran todavía más, se cierran todavía más en torno a sus reformas. Y este gobierno de afines ya tiene su primera cita. Va a ser mañana, a las 10 de la mañana. Será el cuarto gobierno en los dos años y medio que François Hollande lleva en el elíseo. Un gobierno que sustituye a los tres ministros discrepantes con la política económica del Ejecutivo. M. Emmanuel Macron, ministro de la Economía. Era el nombre más esperado, el del sustituto del ministro de Economía, Arnaud Montebourg. Será Emmanuel Macron. Estrecho colaborador de Hollande en la presidencia hasta ahora. Tiene 36 años y está considerado como uno de los valedores del rumbo económico del gobierno. 36 años tiene también la nueva ministra de Educación, Najat Balot-Belkacem. Hasta ahora ministra de Derechos de las Mujeres. Es una persona de confianza del presidente galo y la primera mujer que se hace cargo de la cartera de educación en la historia de Francia. Y otra mujer entra a ocuparse del Ministerio de Cultura, Fleur Pellegrin, hasta ahora secretaria de Estado de Turismo. Eran los movimientos imprescindibles para acabar con las disputas internas en un gobierno en el que el primer ministro Manuel Valls mantiene el resto de los cargos. Incluidos los tres miembros del Partido Radical de Izquierdas, que garantizan un apoyo más que necesario para el nuevo Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!